Teatro de la Luna presenta Festival de Teatro para Niños, un día a todo teatro y mucho más. Comparta y disfrute con sus niños el gran estreno de Yo la llamo Rusita Rojas y la presentación de El Ballet Politórico Coeti de Paraguay, Tomas Dinastía de Bolivia, Escuela de Danzas Peruanas Matices y Las Lunitas. A gozar, disfrutar y compartir, no se lo pierdan. Festival de Teatro para Niños.